Hola, amigo. Hola, pibe. ¿Todo bien vos? ¿Vos? Sí. Seguimos en la costanera de Elia. Vamos a ver si me dan bolilla. Cuatro ciclistas. Una que frenó, tardó un poquito. Otra que frenó. Todas correctas. Bueno, nombre y colegio. Camila Ferraris Palazzo, Instituto Parroquial Bernardo de Elia. Del Bernardo. ¿Ustedes? Juliana, Tita y Julieta. Julieta. Valentina Sechín del Bernardo también. Del Bernardo. ¿Y vos? Manuel Lopetri y el Bernardo también. Tres del Bernardo. Venga más acá. Ya veo que las atropellan y tengo que salir a dar explicaciones. Bueno, cuéntenme cómo las ha tratado esta pandemia. Sácate el barrijo así se escucha mejor. ¿Cómo las ha tratado? Más o menos. A ver, amplíame. Y faltan algunas cosas del colegio. Se extraña entrenar, gimnasio. ¿Qué extrañan los compañeros? Sí, entrenar, gimnasio. La modalidad del colegio. Pero está re piola el Zoom. Está bueno. Así es tarea desde la cama, ¿no? ¿Está bueno? Pero se extraña. Ya estamos hartos de saltes. No aprendemos nada, aparte. A ver, ¿cómo es eso? No, porque no nos... Bueno, en mi colegio, mucho... No, clases virtuales no nos dan. ¡Epa! Y mucho no aprendemos, digamos. Bueno, pero lo mismo se pueden poner las pilas a ustedes. Vos me quedaste medio lejos. ¿Vos cómo te ha tratado? No, nada, bien. Extraño el deporte, el hockey. Yo juego el hockey y extraño mucho el deporte y las compañeras, todo. Las compañeras del hockey. Bueno, pero por lo menos están haciendo deporte. No se han quedado quietas. No. Eso es importante. Describime el paisaje que tenemos acá. Hermoso. Sol, montañas, lago. ¿Vale la pena? Sí. Bueno, a chicas o chicos de la edad de ustedes que están atornillados a la cama o al sofá mirando Netflix. ¿Qué les recomendarían? Que salgan a ver estas cosas divinas, los paisajes, los atardeceres. No vale la pena quedarse y perder el tiempo en una cama. Podemos salir a relacionarnos también con la naturaleza. Genial. Bueno, ¿quién en nombre de las cuatro, quién manda saludos a la gente de Carlos Paz? ¿Vos sos la más locuaz? Dale, por favor. Yo a mis compañeras del hockey, a mis papás, a mis amigas. Yo también a mis papás y a mis hermanos. Yo también a mis papás y a mis amigas. Y a vos. Y a mis amigos. Bueno, ahí está, a los amigos del Juli. A mi hermano y a todos mis amigos. Bueno, chicas, para Canal 2 de Carlos Paz, por favor, traten de pasarme por el lado sin atropellarme. Vamos. Chao. Chao. Suerte. Chao. Y así estamos con la gente que está haciendo vida sana en la costanera. Señor. ¿Cómo era? ¿Qué le estabas explicando? Contame. La... que... Velocidad o cadencia, escuché. Cadencia. Sí. A mí me parece que hace rato que los veo acá mirando el reloj. ¿Cómo los trató la pedaleada? Divinamente. Un poco de viento, nada más, ¿eh? Un poco de viento. ¿Pero qué es el viento cuando hay ganas de pedalearse? Nada, nada, nada. Nada, amigo. Esto es placer. Es un poco de la fuerza. Bueno, cuéntenme cómo los trató la cuarentena y cómo están saliendo de esto. Y a nosotros nos trató bastante bien, porque vivimos en una zona donde no hay tanta... No es control, sino estamos un poco más liberados de hacer actividades. Sí. No somos de acá, somos de otro pueblo más adentro, entonces las actividades para nosotros eran un poco más... ¿Y ahora se vuelven por el dique o por...? Volvemos por las 120 curvas, el dique y todo el camino de tierra. Me gusta que le diga las 120 curvas. ¿Vos sabías que los nuevos le dicen las 100 curvas? No, es la edad me declara. ¿Dónde perdimos 20 curvas? ¿Y dónde las perdimos? Hace poco. Yo también le digo 120 curvas. Bueno, ¿a vos cómo se trata la pedaleada? Bien, bien, bien. La pedaleada es bárbaro, ahora que nos dejan salir. ¿Salieron con permiso del COE y de las mujeres también? No, no. Primero la mujer. Primero vino el control en casa, te dijeron bueno, dale, y recién ahí. Bueno, chicos, no los molesto, manos se enfríen. Gracias. Sigan pedaleando. Gracias. Chao. Esto es para Sofía y Marcelito, que creen que lo mío no es periodismo, ¿verdad? Acá me ven, como diría la mole moly, peladeando. Ahí adelante tengo una persona que me parece que la tiene clara. Voy a tratar de alcanzarlo. Un poquito más despacio, por favor. Se deme un lugarcito, a ver de qué lado, de acá. Marcelito, ¿cómo andás? Contame algo que tenga que ver con el pedaleo. Espero que el viento nos permita. Bájate el barrio. Bájate, vamos a infligir un poquito el protocolo de seguridad de la villa. ¿Cuántas costanillas te haces por día? Vamos, generalmente hago entre 15 y 20. Yendo y viniendo. Ahora no tanto por la orilla del lago, porque está prohibido ahí. Pero bueno, un controlador y tratando de hacer 20 por día, menos los miércoles, que tengo que estar. ¿Qué le recomiendas a los gorditos como yo que nos dejamos estar un poco? ¿Qué combina? Estamos todos ahí. De a poco, de a poco. Mira, esto es como lo unido de la profesión. La mejor manera de poder llegar a algo es empezándolo. Bien. O sea, a lo mejor manera de terminar una obra es empezándola. Y esto es lo mismo, Luisito. De a poco. ¿Me creerán en Canal 2 que esto no es un montaje? ¿Sino que estoy pedaleando la parte tuya? Bicicleta, media anaranjadita así, como un colorcito lindo. Ni te cuento el asiento. Ni te cuento el asiento como me está tratando. Al comienzo ahí, guarda acá. Bueno, Marcelo, te dejo. Gracias. Dale, suerte. Y así, la loma de burro casi me mata. Bueno, esto es periodismo verdad que tanto.